Con ustedes, Encanto Revolucionario, recibimos con fuertes aplausos a todos nuestros artistas. Gracias. 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 a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrechado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladritos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusión, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montaños y llanos. Y la casa tuya y tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo y de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida. Y el canto de todos, que es el mismo canto. A veinte años de lucha inclaudicable Juramos defender nuestra victoria Cada gota de sangre guerriera Cada vale y cada vida roja y negra No habrá fuerza ni técnica ni humana Capaz de detener al pueblo armado Los campesinos, los obreros, estudiantes milicianos Defenderemos la revolución De norte a sur, de mar a mar No habrá rincón de nuestra patria sin cuidar En el ingenio el cafetal En los cortes de algodón y el arrozal De norte a sur, de mar a mar No habrá rincón de nuestra patria sin cuidar En el ingenio el cafetal En los cortes de algodón y el arrozal Siempre será diecinueve Siempre será veintitrés Siempre será jole heroico Avanzando siempre sin retroceder Ellos sembraron el sol Ellos sembraron amor Y hoy nosotros defendemos la vida La cosecha encendida La revolución Siempre será diecinueve Siempre será veintitrés Siempre será jole heroico Avanzando siempre sin retroceder Ellos sembraron el sol Ellos sembraron amor Y hoy nosotros defendemos la vida La cosecha encendida La revolución En los cortes de algodón y el arrozal 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 Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me sea indiferente Que no abrió por peternos En los cortes de algodón y el arrozal Para en los cortes de algodón y el arrozal Después que esa guerra me hará Y esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente La pobre inocencia de la gente Que el futuro no me sea indiferente Desanciado es lo que tiene que marchar O vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olvide fácilmente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Como me lleno el peso de guitarras de banderas, de puños y sonrisa, cuando digo con voz fecunda y clara, ¡Viva el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta, en los coros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡Viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el frente, arrancando la raíz de la cizaña, y seguimos de frente con el frente, fusilando la tiniebla con bengala, y seguimos de frente con el frente, vas a consolidar nuestra victoria, y seguimos de frente con el frente, abriremos una trocha hacia la aurora. ¡Viva el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta, en los coros me estalla la alegría, cuando grito feliz cada mañana, ¡Viva el Frente Sandinista! Y seguimos de frente con el frente, arrancando la raíz de la cizaña, y seguimos de frente con el frente, fusilando la tiniebla con bengala, y seguimos de frente con el frente, hasta consolidar nuestra victoria, y seguimos de frente con el frente, abriremos una trocha hacia la aurora, y seguimos de frente con el frente, y seguimos de frente con el frente, y seguimos de frente con el frente, fusilando la tiniebla con bengala, y seguimos de frente con el frente, y seguimos de frente con el frente, Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, venancia, por nacer en la montaña sos hija de la guerrilla. Compañera campesina, que sos arrecha Venancia, grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tened cuidado, Venancia, se te acarran de tortura. Esta sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil, pos un hermano enterrado, que mataron a los soldados porque era desindigado. Ellos tienen un fusil, pos un hermano enterrado, que mataron a los soldados porque era desindigado. Venancia, pecho de cabra, que mataron a los soldados porque era desindigado. Cuidado, Venancia. Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, venancia, por nacer en la montaña sos hija de la guerrilla. Compañera campesina. Que sos arrecha, Venancia, te invita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tened cuidado, Venancia, se te acarran de tortura. Que a tu mamá le dejaron en su vestido de monta. La huella de comandante. Ellos tienen un fusil, pos un hermano enterrado, que mataron a los soldados porque era desindigado. Ellos tienen un fusil, pos un hermano enterrado, que mataron a los soldados porque era desindigado. Tened cuidado, Venancia. Tened cuidado, Venancia. Tened cuidado, Venancia. Compañera campesina. Venancia. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas Todos los alcarabanes repitieron la consigna Empuñando la bandera roja y negra sandinista Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó Tu sangre pura Camilo va creciendo en las pitañas En la risa de los niños de mi amada Nicaragua Tu sangre pura Camilo y amarada en la montaña Derramó sobre mi patria su violenta floración Vivirás morimó y amabura del pueblo Oigo tu corazón, mataba el guerrillero Donde el indio cayó, floreció el granadillo Para ser las marimbas que tocan los zones de liberación Julián el Monimbosén tiene manos milagrosas Hamacas maravillosas van brotando de sus dedos Pero en los días haciagos, en el fragor del combate Hizo bombas de mecate para la revolución América está mirando tu coraje y tu hidalguía Tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía Ni tanques ni tanques ni batallones Demolerán tu conciencia, tu melenaria presencia Mi querido Monimbos Vivirás monimbos y amabura del pueblo Oigo tu corazón, mataba el guerrillero Donde el indio cayó, floreció el granadillo Para ser las marimbas que tocan los zones de liberación Vivirás monimbos y amabura del pueblo Oigo tu corazón, mataba el guerrillero Donde el indio cayó, floreció el granadillo Para ser las marimbas que tocan los zones de liberación Vivirás monimbos y amabura del pueblo Oigo tu corazón, mataba el guerrillero Donde el indio cayó, floreció el granadillo Para ser las marimbas que tocan los zones de liberación Donde el indio cayó, floreció el granadillo 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 Salgo a caminar por la centra cósmica del sur Piso en la región aspecto del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y hondo en mi sangre un río que libera a Jesús su caudón Sol el día de tu Perú, rostro de mi estando y soledad Pumbre de Brasil, beso en chiebre, cubre y mineral Subo desde el sur hacia la extraña América en mi piel Por arrues de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las cosas, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libra tu esperanza con un grito en la voz Todas las luces, todas, todas las manos, todas Todas las manos, todas, toda la sangre dB Puede ser canción en el viento, canta conmigo, canta, hermano americano, libro de esperanza, tu nombre en la voz, en la voz. Gracias. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! Que se derrame en las copas de una bote ya terminó, y luchemos porque viva ese valiente Sandino. ¡Viva Sandino! 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 El amo yo Un aplauso para estos magníficos músicos, por favor. 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 Un aplauso para estos magníficos músicos. Esta flor de pino que guardé para ti. ¿Qué la da este joven vecino de Gilalí? Tiene la fragancia de una indita de acá. Flor de Jaraguasca que jamás morirá. Si al pasar por Sacaclí, me preguntarán por mí. Les dirás que me fui lejos, pero un día volveré. ¿Por qué no me hallo sin ti? Esta flor de pino que entre plumas nació, es la que Sandino con su mano cortó. A la muchachita que escogió para él. A la muchachita que escogió para él. La telegrafista flor de San Rafael. Si al pasar por Sacaclí, me preguntarán por mí. Les dirás que me fui lejos, pero un día volveré. ¿Por qué no me hallo sin ti? Si al pasar por Sacaclí, me preguntarán por mí. Les dirás que me fui lejos, pero un día volveré. ¿Por qué no me hallo sin ti? Pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. ¿Por qué no me hallo sin ti? No me hallo sin ti. Para mí no me hallo sin ti. Ay una buena necesidad de verdad. Antes que nos quedían los pájaros del monte Nos dan sus melodías, los hueses y sensontles El picotear sonoro de un carpintero se une Que en la punta de un árbol su casa construye Donde va a vivir Y un currón sello salta de una rama a otra Muy cerca de ahí Como estos pocaneños hoy te canto Señor Pediendo de las dudas en fuerza y en amor Te alabo por mil veces Porque fuente rebelde Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad Y de campesinos unidos decantamos Acabamos de dos cerros con nuestros tal formes ríos Risas de amor Por suerte del pincón Que en el hijo sincero Por suerte de la can de mi pueblo entero Por suerte de la can de mi pueblo entero Canten peor mes, sobrales y pocoyos Por suerte de la noche llena de los altas peñuelas Y la cima a el cabrón Que en el aire colgreso Que en el aire y en el aire y en el aire y chocoyos Vamos por el vacón Canten felices todos Vamos por el vacón Canten felices todos ¡Aplausos! 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 Se salió del seminario pa' meterse a la guerrilla, murió como todo un hombre allá por el cementerio. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El día del triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. En la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostente a todos, de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final, y se hacen los pueblos por la interracional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se hacen los pueblos con valor. Por la interracional. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Poseídas por el Dios de la furia y el demonio de la ternura, Salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz de nombre hermano en mis horas de aislamiento. Vienes derribando los muros de la noche, Nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Monseca, Alacá vencedor de la muerte. Comandante Carlos, Carlos Monseca, Alacá vencedor de la muerte. Cuando pareciste llegaste a nosotros Con tus ojos biopes, azules intensos Fuiste desde entonces el hermano Terco, indeginable, sempiterno Fuiste mecanógraf, hormiga, martillo Y al día siguiente de nuestro encuentro Vivimos con letreros persiguos En todos los muros de nuestro pueblo Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Glorio de la patria rojo y negra Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Glorio de la patria rojo y negra Nicaragua entera te grita presente Un aval en la selva de Cínica Penetra en tu recio corazón de santo Y estoy a tu sangre de nuestras vidas Como una gigante, como de comaca Desbordante de amor hacia los hombres Trinitaria roja, tu pecho desnudo Tus ojos azules en el uso Amputando firmes hacia el futuro Comandante Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Novio de la patria rojo y negra Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Novio de la patria rojo y negra Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Sea mi sepultas, vueltas de la escurria Cuando los traidores y compartes Sea mi experiencia, mi verdad y mi historia Con las generaciones venideras Nicaragua entera te grita presente Y novia de la patria rojo y negra Novia de la patria rojo y negra Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Poncepa Ayacán vencedor de la muerte Novia de la patria roja y negra, Nicaragua entera, que grita presente Comandante Carlos, Carlos Monsena, vaya con vencedor de la muerte Novia de la patria roja y negra, Nicaragua entera, que grita presente Hermano, lave tu mano, y unidos marchemos ya Hace el sol de la victoria, trayectoria de la libertad Hermano de la montaña, y hermano de la ciudad Juntos y unidos lucharemos, y unidos lograremos llegar al final Nunca nadie le tiene la avalancha de un pueblo que le da su decisión Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el hombre sol Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el hombre sol ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene Hermano, la guerra prolongada contra el hombre sol Hermano, R, Dangerousダ, del pueblo no se detiene ¡A Hermano, R! El pueblo no se detiene Hermano, R, D Jennifer Analysis Hermano, R, D Jennifer stickers de lucha inclaudida de no retroceder hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria la victoria de la libertad hermano de la montaña hermano de la ciudad juntos y unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final ya nadie detiene la avalancha de un pueblo orgulloso de su sol esta es la guerra desanada la guerra prolongada contra el hombre sol esta es la guerra desanada la guerra prolongada contra el hombre sol ¿Cuál es la consigna? el pueblo no se detiene ¿Cuál es la consigna? F, S, L Dime la F F, de fuerza insabordable Dime la S S, de sol de libertad Dime la L L, de lucha inclaudida Dime la N Dime la F F, de fuerza insabordable Dime la S S, de sol de libertad Dime la L L, de lucha inclaudida Dime la N Dime la N E no reclosseré Dime la N 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 Adelante, marchemos compañeros Avancemos a la revolución Nuestro pueblo es el dueño de su historia Arquiteto de su liberación Combatientes del Frente Sandinista Adelante, que es nuestro el porvenir Roja y negra bandera nos comita Patria libre, vencer o morir Los hijos de Sandino Ni se venden Ni se rinden Jamás Luchamos Contra el yanqui Enemigo de la humanidad Adelante, marchemos compañeros Avancemos Avancemos a la revolución Nuestro pueblo es el dueño de su historia Arquiteto de su liberación Combatientes Combatientes del Frente Sandinista Adelante, que es nuestro el porvenir Roja y negra bandera Roja y negra bandera nos comita Patria libre, vencer o morir ¡Gloria y negra bandera! Dejo de ser, una tentación ¡Gracias! 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 ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva! Unido. ¡Nos lo van! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un globo amanecer Anuncian ya la vida que vendrá Que te marcha, que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate Se alzará a mirar canción de libertad Con decisión la patria vencerá La hora del pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está formando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo Cuidar la patria cubrirá Su paso ya anuncian por venir De pie cantar El pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Con mujer, con fuego y con valor Ya están aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 El pueblo unido la patria vencerá ¡Viva! 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 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Viva! ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Muchísimas gracias público por acompañarnos Es de un gran momento y grato momento Sobre todo que ustedes estén acá con nosotros Compartiendo este homenaje hacia la revolución popular sandinista Queremos agradecer también a nuestra teleaudiencia Que ha estado en sintonía de Canal 6 Agradecidos también con toda la familia de Fundación Encanto Desde los artistas, cuerpo, técnico, comunicativo Y todo el staff que también hace posible este tipo de espectáculo Que una vez más sean lucidos Así que fuertes aplausos por favor Queremos agradecer también al puerto Salvador Allende Y sobre todo a todo el equipo de Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios Esto ha sido Encanto Revolucionario ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!